¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo donde el día de hoy tenemos la motocicleta Naked de Bento. El día de hoy tenemos la Nitrox 250. La gama de motocicletas Nitrox de Bento fue presentada en el 2017 con la Nitrox RZ200 que se unía a otras motos deportivas urbanas que tenía ya la marca como la Proton 200 y reemplazaba a la Xtreet como la opción Naked en la gama de la marca. Esta primera Nitrox montaba un motor monocilíndrico de 200cc de 4 tiempos con 14 caballos de fuerza y transmisión manual de 5 velocidades. La suspensión es de horquilla telescópica adelante con monoshock en la parte trasera y la frenada está a cargo de un disco de accionamiento hidráulico delantero y tambor mecánico trasero. Tiene un peso de 132 kg y una altura de 176 cm con un tanque de 13.4 litros. Además para mejor sonido tiene escape con doble cámara acústica y al siguiente año en el 2018 se añadió a la gama la Nitrox 250 como la que tenemos el día de hoy y esta evidentemente tiene un motor de 250 cm3, también monocilíndrico pero ahora con 17.2 caballos de fuerza. La transmisión sigue siendo la misma manual de 5 relaciones y aunque la altura total de la moto es mayor el asiento sigue estando a 76 cm del piso. La suspensión también es similar a la Nitrox más pequeña siendo de horquilla delantera y monoshock trasera pero ahora ambos frenos son de disco accionados hidráulicamente. En 2020 la Nitrox 250 recibió una revisión de motor que elevó la potencia hasta los 18 caballos de fuerza y ahora se denomina como la Nitrox 250 T2. No ha tenido más cambios hasta este 2022 cuando tanto la Nitrox 200 como la 250 siguen vigentes. Como les digo el día de hoy tenemos una Nitrox 250, la versión digamos más potente de esta motocicleta en donde el primer detalle curioso que les puedo comentar es que cuando la ponemos en el pie lateral digamos es una moto que no se inclina demasiado de hecho queda bastante vertical lo cual puede llegar a ser un problema porque si le empujamos un poquito de más se nos puede ir hacia el lado derecho y caer un detalle a tener en cuenta. Pero una vez que estamos posicionados en la posición de manejo digamos nos encontramos con que es una motocicleta muy fácil de maniobrar a bajas velocidades o en parado incluso sin el motor encendido. Una persona de poquito más de 1.60 como su servidor puede llegar al piso con ambos pies a lo mejor uno completamente y otro pues con la punta pero se siente la verdad es que muy maniobrable. Tenemos un cuadro de instrumentos con velocímetro digital, medidor de nivel de combustible, un reloj, odómetro de viaje y completo así como un monitor de la marcha en la que estamos. Además también tenemos un tacómetro digital en una configuración como de arco que se complementa con el medidor de combustible que les comentaba. Ahí también hay testigos luminescentes para cuando estamos en neutral nuestras luces de dirección. Todas esas luces se activan con nuestro mando derecho en donde también está nuestra palanca de el embrague muy típico de cualquier motocitadina. Y además ahí de nuestros mandos de luces direccionales intermitentes, el claxon, también tenemos las luces altas, el claxon sonoro que también tenemos y al lado tenemos un pequeño switch que no tiene ninguna marca que es uno de los detalles curiosos de esta moto porque al encenderlo y apagarlo vamos cambiando el modo de iluminación digamos que tenemos en una luz auxiliar trasera en color rojo que puede ser estroboscópica, que puede quedarse fija y digamos que tienen diferentes tipos de parpadeo. Una luz como para darnos más visibilidad sobre todo en la noche que es útil y que además es un equipamiento que suele ponérsele muy comúnmente a las motos por lo menos en México de aftermarket. Esta motocicleta pues ya lo trae de serie. Del lado derecho de nuestro manillar tenemos el acelerador obviamente, freno delantero que como les digo es hidráulico y los mandos para luces de posición altas, el encendido eléctrico y poco más. Al centro no tenemos nada más que nuestro switch para encender la moto y nuestro cuadro de instrumentos que ya hablamos y al día de hoy a lo mejor esperaríamos tener ahí una conexión USB para cargar nuestro teléfono celular que podemos llevar aquí. A pesar de que el tanque de gasolina no es tan grande tenemos un carenado aquí como voluminoso que obviamente hace que la motocicleta se vea más deportiva similar a lo que hemos visto por ejemplo en la Yamaha Phaser aunque a diferencia de aquella moto 250 la verdad es que esta se siente como más ligera, más delgada al menos visualmente. El asiento es un asiento pues típico de moto con intenciones deportivas no es lo más suave que hayamos visto, está forrado en vinil y en la parte trasera tenemos un asiento separado digamos para el acompañante no es tan delgado y poco utilizable digamos como en una BMW 310R entonces se entiende que dos personas pueden viajar en esta moto sin demasiados problemas el pasajero obviamente también tiene sus posapies específicos, retráctiles entonces la practicidad que esperamos de una moto para ciudad también tenemos una parrilla en donde se puede colocar pues una caja de carga por si queremos a lo mejor incluso utilizar esta moto como para trabajo se puede o si queremos tener pues un poquito más de practicidad en esta moto porque lo que si no tenemos digamos construido en la motocicleta pues son espacios de almacenamiento debajo del asiento no los hay así que si queremos dejar nuestro casco a lo mejor en un estacionamiento o algo así pues sirve poner este tipo de cajas como vemos al menos aquí parados se siente una motocicleta pues típica digamos de ciudad pero ahora pasemos a manejarla a ver qué sensaciones de manejo nos da ahí bien manejando esta Nitrox 250 lo primero que sale a relucir de esta moto es el buen torque que tiene porque desde primera velocidad y en cuanto giramos apenas unos centímetros el acelerador se siente que es una moto que quiere acelerar rápido por ejemplo ahí podemos pasar topes en tercera velocidad y el motor es tan elástico y tiene tan buen torque que no es necesario bajar a segunda velocidad podemos acelerar y sale con buen impulso lo que si es que la suspensión obviamente está hecha más para ser deportiva entonces es más bien firme sobre todo en este tipo de topes por ejemplo hay que amortiguar nosotros con las piernas porque si nos quedamos sentados completamente digamos que nos rebota mucho la suspensión el sonido del escape es bastante bueno es similar a lo que hemos visto en otras motos de este tipo me recuerda a la Itálica Speedfire sobre todo porque cuando dejamos de acelerar es muy fácil que petardee no sé si se lleguen a escuchar esos petardeos en la grabación lo cual le da un sentimiento bastante entretenido la caja de velocidades está bien bien escalonada tenemos un pedal que es solamente de manejo con la punta como es muy común en motos con intenciones deportivas en cuarta velocidad podemos llegar a los 80 km por hora de vía rápida y tenemos todavía quinta velocidad como para ir más relajados la aceleración es buena sí pero todo muy dentro del límite legal digamos sentimos que vamos bastante rápido sentimos esa emoción de ir con el viento en la cara pero realmente tenemos que pasar de cuarta velocidad para llegar a velocidades no permitidas en en vías citadinas lo cual está bastante bien nos da toda esa sensación de deportividad pero sin hacer nada malo el motor se siente bastante bien refinado porque en ralentía hay pocas vibraciones aun cuando estamos en aceleración a fondo no sentimos alguna incomodidad en el asiento los espejos se mantienen muy fijos si acaso el único punto negativo que podría decir de esta moto pero como siempre comento con este tipo de vehículos usados no sé si tenga que ver con un desgaste de este vehículo en particular los frenos no se sienten los más responsivos sí o sí tenemos que frenar tanto con freno delantero como trasero sino la verdad es que no se siente que nos ralentice lo suficiente la moto lo que sí tiene esta moto es que es muy muy ágil se siente una moto ligera que podemos acostar sin demasiados problemas en una curva y que incluso para ciudades suficientemente cómoda la verdad es que hay vehículos más citadinos como un scooter que no son tan cómodos entonces en general un manejo bastante balanceado con toques deportivos que es lo que muchos buscan en este tipo de motocicletas naked muy buena para ciudad sigue siendo una moto ligera fácil de llevar pero además se siente con la potencia suficiente como para ir a carretera incluso dos personas como pasajeros creo que van a poder viajar a unos 100, 110 km por hora sin ningún problema y la verdad un buen exponente de vento en el segmento digamos básico de motocicletas naked como les digo que puede competir sin ningún problema con las marcas japonesas como Honda o Yamaha con eso vamos a dejar por aquí este video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con tus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto hasta entonces